y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado juan 17 3 muy buenos días tengan todos ustedes mis amados les saludo en el maravilloso nombre de nuestro señor jesucristo jesucristo dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado como tenemos entonces o como tú obtienes la vida eterna la has experimentado cuál es el conocimiento de la vida eterna que tú tienes la vida eterna es la vida de dios producida en nosotros por su santo espíritu esta resulta de un encuentro personal con un dios santo que en su gracia nos perdona nuestros pecados sobre la base de la muerte expiatoria de jesucristo nadie puede tener su vida y no ser cambiado dios es santo y su espíritu nos hace siempre consciente de nuestro pecado y de nuestra profunda necesidad personal de su gracia es por su gracia que nosotros nos convertimos a cristo quien es nuestro salvador este conocimiento se produce solo cuando el espíritu de dios está trabajando de antemano para que sea posible y siempre nos cambia el resultado es una respuesta del corazón y la verdadera devoción a él cuando nosotros somos conscientes del dios verdadero y viviente nosotros somos enfrentados con nuestro pecado y depravación en oposición a su santidad y justicia todos nosotros somos corruptos y él es totalmente santo la paga del pecado es muerte dice romano 6 23 nuestro pecado bloquea nuestra entrada en la presencia de un dios justo alguna vez ha sido molesto saber que usted al final debe tratar con uno que no tiene pecado que no puede tolerar el pecado en cualquier forma y que debe juzgarlo todo el conocimiento de dios comienza con su santidad y la realidad de tu pecado es bueno recordar que no podemos engañar a dios es siempre está consciente de lo que nosotros somos y de lo que nosotros pensamos y hacemos sólo el necio dice ningún dios ningún dios nada toma al señor dios por sorpresa mi amigo mi amiga por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios como dice romanos 3 23 aquí es donde la buena noticia de jesucristo es tan importante para nosotros dios aplica estas verdades a nosotros personalmente el regalo gratuito de dios es la vida eterna a aquella que responde a su oferta gratuita de la gracia salvadora jesucristo fue a la cruz y murió por los pecados porque cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por nosotros en lugar de y en el nombre de los impíos romanos 5 6 dice además más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros el verso 8 nosotros no tenemos excusa porque dios ha tomado todas las medidas para demostrar su amor por los pecadores perdidos él nos ha hecho conscientes de su santidad de nuestros pecados y la gracia salvadora de dios por la fe en la muerte en jesucristo las buenas noticias son las que usted acaba de leer es decir escuchar es poder de dios para salvación a todo aquel que cree porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito pero el justo por la fe vivirá romanos capítulo 1 del verso del 16 al 17 nuestro dios santo y justo es justo y el que justifica al que es de la fe de jesús él puede ser así porque jesús pagó nuestra deuda por el pecado la vida eterna es el conocimiento personal de dios que se ha revelado a nosotros por la aplicación de estas verdades por la obra de su espíritu santo la vida eterna se encuentra en este conocimiento de él en la persona y la obra de jesucristo la plenitud de la revelación personal de dios de sí mismo se encuentra en aquel que murió por nosotros pagó el precio de nuestros pecados se levantó de entre los muertos ha satisfecho la 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 justicia de dios y se ha instalado en nuestros corazones por su espíritu que mora en nosotros esta es la vida eterna conocerle a él en su gracia salvadora tú lo conoces mi amigo mi amigo mi amiga lo conoces a él conocer a dios es una relación personal íntima de amor con él es tener la vida eterna dios ha hecho la provisión para borrar todos los pecados que tú y yo hemos cometido y por lo tanto eliminar todo obstáculo a su presencia santa vendrás a él valientemente a su trono de la gracia sabiendo que todos tus pecados están bajo su sangre yo ya he decidido ya he venido para que dice yo yo he venido para que tengan dice el señor jesús yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia juan 10 10 conocer a jesús en la gracia salvadora es tener la vida eterna como cristianos sabemos que es muy importante tener este tiempo devocional pero aunque lo sabemos luchamos mucho con poder hacerlo verdad por ello vale la pena detenernos un instante para indagar las razones que nos dio jesús para tener un espacio hacia un tiempo que podamos llamar devocional el pasaje de juan 17 nos habla de la vida eterna que es muy seguramente cada uno de nosotros tenemos una definición que traemos del aprendizaje que hemos recibido verdad pero jesús se ocupó de darnos la definición que es lo primero que nos dice es que su padre dios le dio autoridad para darla a todo ser humano que lo había dado que le había dado por eso lo primero que podemos saber de la vida eterna es que dios es quien nos da la vida eterna a través de jesús valga la redundancia pero parece ser que jesús se interesó en resolvernos la pregunta acerca de lo que es efectivamente en el versículo 3 nos dice que la vida eterna se trata de que conozcan a dios su padre y a él a jesús a quien dios había enviado que es entonces la vida eterna jesús usa el verbo conocer para el señor para para el señor la vida eterna pues es se explica a través de un acto de conocer a alguien y ese alguien es dios nuestro padre celestial y jesús quien le envió para perdonarnos conocer en el contexto de esta de este pasaje se explicaba como una relación de intimidad así lo que desea jesús es que lo que lo que es que tengamos una relación íntima y constante con dios que es entonces cuál es el deseo de que nosotros podemos aplicar en este momento para poder tener cabalidad a lo que estamos desertando en esta mañana recordemos lo que nos dice el versículo 2 que jesús nos ha dado vida eterna una relación de intimidad entre dios y nosotros en la cual en cada momento en cada momento que realizamos este cada mañana los devocionales tenemos un privilegio muy grande mis amados y ese privilegio es conocerlo más a él a dios a través de jesucristo saber que tenemos el privilegio de conocer a dios mediante el tiempo de devocional es algo que cada día debemos valorar ya que es un privilegio que jesús nos ha dado a través de su muerte en la cruz debemos recordar que dicha relación nos la dio por amor y para que en cada momento en que vayamos a conocerlo vivamos en ese amor mis amados yo espero que esta palabra preciosa sobre todo tú que estás ingresando a esta plataforma estás siempre escuchando los emocionales pero no has tomado la decisión yo te invito en esta mañana a que tú te decidas por cristo conocerlo a él creer es conocerlo a él y obedecerle no por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que les has dado Juan 17 2 al 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado lo único que tú tienes que hacer es decirle señor jesús yo me yo me arrepiento de mis pecados quiero que tú me adoptes quiero que tú me recibas me perdones y me acojas para que me ahorres todos mis pecados con esa sangre que tú derramaste en la cruz y me ayudes a llevar una nueva vida en cristo que la persona de tu santo espíritu me ayude para ser obediente y meditar en tu palabra de día y de noche si tú haces esta oración de arrepentimiento pidiendo a dios que te ayude a caminar con él diariamente entonces tú vas a poder conocer a dios diariamente en el sometimiento a su palabra y obediencia solamente es la fe en cristo mis amados yo estoy muy contenta por cada uno de los que comparten estos devocionales porque son de mucha bendición en este tiempo sobre todo donde hay tanta mentira tanta falsa doctrina tantas herejías tenemos que hablar la palabra sencilla la fe sencilla de aquellos de la palabra que nos enseña el Señor tal cual versarla y proclamarla decirle Señor Jesús yo me yo yo me arrepiento de mis pecados quiero que tú me adoptes quiero que tú me recibas me perdones y me acojas para que me ahorres todos mis pecados con esa sangre que tú derramaste en la cruz y me ayudes a llevar una nueva vida en Cristo que la persona de tu santo espíritu me ayude para ser obediente y meditar en tu palabra de día y de noche si tú haces esta oración de arrepentimiento pidiendo a Dios que te ayude a caminar con Él diariamente entonces tú vas a poder conocer a Dios diariamente en el sometimiento a su palabra y obediencia solamente es la fe en Cristo mis amados yo estoy muy contenta por cada uno de los que comparten estos devocionales porque son de mucha bendición en este tiempo sobre todo donde hay tanta mentira tanta falsa doctrina tantas elegías tenemos que hablar la palabra sencilla la fe sencilla de aquellos de la palabra que nos enseña el Señor tal cual versarla y proclamarla lanzarla para todos aquellos que están sedientos compartan los devocionales agradecida también por cada uno de los que siempre están ingresando a este a este canal vamos a decir a ver los videos y dejan sus comentarios y dejan sus comentarios muy muy pero que muy agradecida por cada uno de los que me dejan saludos oraciones que Dios bendiga sus vidas su entrada su salida sus trabajos sus familiares a Josefa Vargas a Walter Alex Fernández al ministro del buen chamaritano a Melina Block Alejandrina Aira Silva Nina Vega Mariluz Hernández Olivia Gómez José Luis Silva Gómez y a todo el grupo de oración de misericordia de oración a Elcita a Fiorella a Patricia a Marta a Mirta bueno a María Isabel a cada una porque son bastantes que Dios les bendiga y que no se olviden que todos los podemos en Cristo que nos fortalece con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana Dios mediante que Dios les bendiga